Soy Luca Pagliari, yo soy Salvatore Elefante, trabajamos juntos desde hace muchísimo tiempo, muchos años, hemos tenido y seguimos teniendo, entre otras cosas, una especie de asociación colectivo que se llama FID, a través de la cual organizamos muchas actividades a nivel de la reflexión sobre el arte contemporáneo. Aquí, en este caso, estamos presentando un proyecto curatorial que se ha realizado específicamente con el auspicio del ICUB, que arranca desde una reflexión y una preparación de muchos años. Esta exposición es la primera de una trilogía que responde al nombre Evidencia, Latencia y Transparencia sobre la violencia y su representación. Hace más de diez años estamos trabajando alrededor de este concepto, la violencia, más bien que la violencia, la representación de la violencia, cómo hacer visible la violencia. El título de la exposición Evidencia, Latencia y Transparencia, de cierta manera delata casi una declaración de imposibilidad, ¿no?, inicial de parte nuestra que en esos quince años de las dificultades, ¿no?, a pesar de existir una violencia muy representable, casi una punta de un iceberg, esta violencia explícita a la cual todos estamos enfrentados quizá cada día, hay una violencia fuerte, es como un mar de fondo, ¿no?, que está allí, que no se ve, que mueve rocas y montañas y que cambia, así para decirlo metafóricamente, el panorama, el panorama social debajo, es esta representación y es esta violencia donde nosotros nos estamos trabajando. Nos hemos enfocado en dos perspectivas, la educación por una parte y la violencia quizá escondida detrás de los mecanismos fotográficos. La educación, aquí tenemos obras de dos autores, Juanra García, Vidas en Sociedad, que son unas fotos de unos niños que vienen representados en una jaula, estas jaulas representan no una, como decir, ¿no?, una prisión, sino casi me atrevería a decir una casa, ¿no?, una casa con todos los límites que se construyen de una casa, los límites de defensas, las estructuras culturales que rigen, ¿no?, las casas, la educación desde niños y todos los valores culturales que a veces crean, ¿no?, las personas que somos e inconscientemente a veces perpetran condiciones de violencia y, por otra parte, en esa sala tenemos una obra de Barcalero, que es una cuna rodeada por unos alambres conectados a una batería. Allí un poco lo mismo, la instalación del artista barcalero, del artista catalán, está allí como la cuna, el elemento que nos protege cuando somos niños, ¿no?, con estas barreras para que no caigamos de la cuna, para que no hagamos cosas que no tengan después reparo, para así decir, y, en cambio, cuando intentamos levantar y salir de esa cura, evidentemente, a tocar estos cables nos viene una descarga eléctrica, exactamente, esta descarga eléctrica que casi nos amonesta, ¿no?, ¿qué está pasando allí?, ¿es bien o no?, ir más allá de lo que se nos permite ver. Al mismo tiempo, la instalación tiene una silla de hierro donde la persona, en principio, estaría allí mirándonos y esta persona, en realidad, que hace y actúa para preservarnos, para cuidarnos, tiene la misma descarga eléctrica que tiene, metafóricamente, el niño a salir de la cuna. No es un ejercicio de violencia dirigido de uno hacia otro, sino es una violencia, otra vez, allí, escondida, como mar de fondo, que toca a todos los protagonistas. Me gusta decir que la cuna de Barcalero es un espacio de negociación, ¿no?, donde estás allí y te negocias con tu carcelero, papá, y perdón, el eco, aunque parece mal, pero la persona, ¿no?, que establece las normas de convivencia, negocias la presencia en ese espacio, el poder ir más allá y es una negociación que va en ambos lados, ¿no?, donde hay suferencias, donde hay renuncias, donde hay decisiones, donde hay preconceptos, donde hay lo que son las relaciones. Pasando a la otra sala, estamos en un nivel un poquito más tecnológico. Allá tenemos obras del dúo coreano-finlandés Nana y Félix, con dos obras específicas. Una se llama The Zone System y la otra se llama Facial Composite. Estas dos obras son muy diferentes una de otra, pero remiten al mismo concepto. Por un lado, el vídeo que es The Zone System remite al hecho de que la fotografía como aparato no es exenta de unos sesgos que son, en este caso particular, debido a cómo se utiliza y cómo se mide la luz, ¿no? Pocas personas saben que las cámaras están, digamos, calibradas para medir cierto tipo de luz que corresponde, en caso de unos retratos, a la piel del ciudadano caucásico blanco, ¿no?, y que cuando viene expuesto, según el fotómetro de la cámara, una piel que no es esta media, sino que es más oscura o mucho más clara, pues hay unos errores, con los cuales se reproduce equivocadamente el tono de la piel. Entonces, este vídeo nos hace pensar, entre otras cosas, en cómo la tecnología misma conlleva una violencia estructural dentro de sí, ¿no? La otra obra, que se llama Facial Composite, está pensada a partir de los cuestionarios de reconocimiento facial que usan las fuerzas del orden en todo el mundo, cuando, por ejemplo, no hay un registro fotográfico, pero una persona que ha sido testimonio de algún tipo de crimen viene llamada a describir a la persona, ¿no? Y, entonces, se te pregunta el color de los ojos, el color de la piel, la longitud del pelo, la forma de los oídos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué han hecho? Se han propuesto a ellos mismos como ratones de laboratorio, se han hecho describir por parte de doce personas en función de estos cuestionarios, el resultado de estos cuestionarios, a pesar de ser parecidos, describen de seis maneras diferentes a él y seis maneras diferentes a ella, siendo ellos la misma persona, ¿no? Y, de repente, esta obra era esto, ¿no? Era como el delatar que detrás de cualquier tipo de descripción tecnológica o no siempre hay una persona, incluso detrás de la cámara. O sea, no solo la violencia de la cámara es una violencia tecnológica incita, sino que hay una violencia que, después, es debido al sesgo de la persona que la utiliza, ¿no? Para esta instalación, para la exposición aquí en el Guinardó, pues hemos pensado de ir un paso más allá. Entonces, hemos contratado a doce dibujantes profesionales que no sabían que las descripciones que les dábamos eran correspondientes a las mismas personas y los hemos invitado a redibujarlos a partir de esas descripciones. Los resultados son impresionantes. O sea, no hay una imagen que sea igual a la otra. Hay unos pequeños parecidos, pero que, bueno, ahí queda absolutamente claro, ¿no? En qué nivel no solo la tecnología, sino que el uso, la intervención humana, influye sobre la descripción. Y, una vez más, parece inocente. Pero si pensamos que los algoritmos de reconocimiento facial que vienen utilizados en todo el mundo, vienen educados a partir de unas bases de datos que están escogidas por personas y vienen etiquetadas por personas. Es decir, hay una mano de obra ahí que va a decir, teóricamente, a la máquina, esto es un ciudadano blanco, esto es un ciudadano negro, esto es un hombre, esta es una mujer. Incluso, esto tiene una cara de vago, esto tiene cara de borracho. Estas son cosas que realmente las investigaciones lo delatan, ¿no? Entonces, creemos que estas dos piezas que, dentro de su aparente inocencia o inocuidad, son profundísimas, son muy importantes, ¿no?, para hablar de un tipo de violencia que no estamos acostumbrados a considerar, por lo menos a desarrollar una reflexión sobre otras maneras de ver la violencia. La importancia de esta reflexión, no por dónde estamos, sino por dónde iremos. Todos estos códigos, todos estos mecanismos, las inteligencias artificiales que se supone serán, ¿no?, el futuro. De hecho, no hay aparatos fotográficos, y con eso me refiero a los móviles, que hoy en día se lanzan al mercado sin que nos vengan a vender esta inteligencia computacional. Y de dónde sale esta inteligencia computacional es fundamental, porque con un aparato tan masificado y de uso común, las repercusiones de estas decisiones que no tomamos nosotros, sino que ya están tomadas a la base, describirán el mundo del futuro, ¿no?, se harán el archivo en cien años de lo que era nuestra época, y creo, y creemos que valga la pena hablarlo, valga la pena que esté al centro del debate cultural, por empezar, y después, evidentemente, tiene que llegar a otros lados, ¿no?, desde la política a la jurisprudencia y más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!